Cerca de 150 ciclistas pertenecientes al colectivo Tepic en Bici salieron del parque a la madre para rodar 24 horas en la circunferencia de La Loma. Vamos a rodar 24 horas alrededor de La Loma en la periferia, estamos en contra del proyecto que están realizando y quisimos hacer algo por aquello espacio verde que tenemos porque es nuestro único pulmón. Lo que queremos es que socialicen el proyecto, que lo den a conocer a las personas, que es lo que van a hacer, porque están cercano a toda La Loma, que nos dejen ver lo que están haciendo en nuestras áreas, porque en realidad son de nosotros. Es uno de los porqués, el otro es no queremos que pongan la montaña rusa, implica muchísimas cosas, implica que ocupamos más luz para una montaña rusa. Obviamente ocupa muchísimo dinero e invertirle y ocupamos muchísimas cosas, ocupamos educación, ocupamos cultura, hay muchísimas necesidades en Tepic y por qué estamos gastando un dinero que obviamente va a durar muy poco. El mantenimiento de una montaña rusa implica muchísimo dinero y pues estamos proponiendo otras cosas, queremos otro Tepic diferente. El grupo de ciclistas culminará la rodada hasta las cuatro y media de la tarde del domingo. El colectivo pide que la remodelación de La Loma sea basado en un proyecto sustentable. Es una rodada con causa. En esta ocasión es una rodada con causa y un reto también, porque como comentaste son 24 horas en las que vamos a estar rodando alrededor de La Loma. Confiamos en que la gente va a estar con nosotros, nos va a estar apoyando y más que apoyando también entendiendo la cuestión de por qué estamos rodando. Que no nada más nos estén siguiendo sino también que compartan estas ideas y que también estén proponiendo cosas y más que nada con la actitud de cada paseo, de divertirse en un ambiente familiar, recreativo, deportivo y como en cada paseo sé que va a estar fabuloso. La gente se puede integrar hoy mismo en la noche, vamos a estar rodando en la madrugada también, mañana en la mañana y mañana en la tarde. La convocatoria está abierta y para que la gente se vaya reintegrando al momento que se le facilita más. Se espera que en las próximas horas continúen rodando, además un grupo de ellos acampará frente a la Fuente de la Hermana Agua, en donde proyectarán cortometrajes, documentales y realizarán diversas actividades recreativas. Con una realización de Iván Dueñas, para Nayarit en línea de televisión, Gustavo Vargas.